Hola, quiero agradecer al colectivo de escritoras de Urabá, las musas cantan su invitación para participar en el décimo encuentro poético poseedoras de memoria mágicas. Es un placer. Me llamo Almudena María Puebla, vivo y nací en la Puebla de Montalbán, un pueblecito pequeñito de Toledo, España. Aquí desarrollo mi labor como poeta y como docente y tengo nueve libros publicados. Tengo cinco para niños y cuatro para adultos. Os voy a comentar los libros, como se titulan. El primero que me publicaron fue La pequeña estrella que me publicó la editorial Everest, es una editorial muy importante en España y además se distribuyó muy bien por América, incluso por América Latina también. Después vino Los poemas del tío vivo, un poemario para niños que me dio muchas satisfacciones. Después publiqué mi primer libro para adultos que se titula Más allá del amor. Después vino Me gustan las estrellas, también para niños. Después Me gustan las estrellas, mi gato se ha subido, un libro bilingüe maravilloso en el que luego os voy a leer algún poema. Después de Mi gato se ha subido, pues llegó Páginas sueltas de un libro de amor. Después de Páginas sueltas de un libro de amor me publicaron Dibujando sonrisas, que no me salía. Después de Dibujando sonrisas llegó La otra mirada del espejo, un libro para adultos que también está traducido en gallego. Y mi último libro se titula Ibanando mis raíces. Es un libro maravilloso que me está causando muchísimas satisfacciones y que os voy a leer de aquí dos poemas. Así que empiezo a leeros el poema, ¿vale? El primero se titula Herencia de mujer y está dedicado a todas vosotras, a todas las socias y a todas las participantes de vuestra asociación. Llevo en mi sangre el aroma de los años que forjaron mi espíritu cuajado de trabajo, la herencia de tantas mujeres olvidadas que hicieron historia sin dejar rastro. Mujeres luchadoras, madres, abuelas, hijas, hermanas, que todo lo dieron por amor a los demás. Amor sin límites, sin horas, sin descanso. Amor que nunca fue reconocido por nadie. La historia siguió su ciclo sin ningún atisbo de su presencia, sin huella de su valía. Y un día, artes de habitar en el olvido, alzaron su voz por encima de las tinieblas. Comenzaron a ser visibles en una sociedad ciega, ocupando puestos prohibidos hasta entonces para ellas. La lucha prosigue, sin tregua, sin desmayo, por conseguir una sociedad igualitaria. Después de tantos siglos de ignorancia, la mujer no ha alcanzado todavía el lugar que la historia le ha negado y que siempre le ha pertenecido. A continuación, os voy a leer un poema que está dedicado a mi padre, a todos esos padres de todas nosotras, unos que ya no viven como el caso de mi padre y que le he hecho tanto de menos. Os voy a leer este poema hermoso que a mí me gusta mucho. Hoy, padre, te echo de menos. Te recuerdo con tus ojos llenos de vida y una sonrisa siempre dibujada en tu rostro, tus ojos azules tan bonitos, tan especiales para mí, tu pelo rizado que te acompañó hasta el final de tus días y las camisas de manga corta que usabas incluso en el invierno, tu rostro siempre suave y afeitado, tu perfume varonil y el amor que profesabas por los pasodobles y los valses de Strauss. Siempre que escucho el Danubio Azul, veo tu rostro recorriendo cada una de las notas musicales que compone la partitura. En mi cumpleaños, a veces te sueño y siento en mi mejilla un beso tuyo felicitándome. ¡Qué rápido dejaste esta vida! ¡Cuánta falta y ausencia dejaste con tu marcha! Sé que con tus manos de alfarero harás bellas vasijas y floreros para guardar las flores que crecen en el Edén. El tiempo pasa tan deprisa, pero no es cierto que dulcifique los recuerdos, solo te acostumbras a la ausencia. Hoy, Padre, el cielo en que tú habitas está más cerca de mí. Y también quiero leeros, como os he dicho antes, de mi libro Mi gato se ha subido, un poema que es bilingüe, está en español y en inglés, pero que yo lo voy a leer, por supuesto, en español y castellano. Se titula La enredadera. En el jardín de Manuela habita una enredadera y tanto y tanto ha crecido que a la luna ha subido. La luna está muy contenta de tener flores moradas rodeando su silueta. Asteroides y cometas se acercan hasta el satélite para disfrutar del aroma que la enredadera desprende. Mercurio, Venus y Marte juegan al corro con ella. Y Saturno le ha regalado un puñadito de estrellas. Y si tú, mi niña Manuela, alzas la vista hacia el cielo, verás a tu enredadera escondida entre dos luceros. De nuevo, mi agradecimiento para la asociación que me ha invitado a participar. Muchísimas gracias. Como he dicho antes, os deseo todo lo mejor. Espero que no sea la última vez que colabore con vosotras. Un besito muy grande para todas. Cuidaros mucho y aquí me tenéis para el que lo necesitéis. Hasta pronto.